Los colegios oficiales de Bogotá fortalecen las medidas de bioseguridad para el regreso a clases de manera presencial. El horario es más corto para dejar tiempo entre jornada para la desinfección de las diferentes áreas y elementos. Los descansos no son más pausas activas que recreos como en otra época. Según el cronograma, el 6 de julio ingresan los docentes y el jueves 8 de julio los estudiantes. El consumo de los alimentos tiene también un protocolo específico. La tienda escolar no funciona durante este semestre. Y reforzar en el tema del distanciamiento. Sin embargo, todavía existe inseguridad por parte de los padres de familia. Sí les hace falta a los niños, ¿no? Porque esto es parte de su desarrollo. Pero nadie nos garantiza que los niños que uno cuida desde casa, los demás van a ser igual de cuidados. Entonces, hay mayor exposición. Nadie nos garantiza la salud de nuestros hijos. Y pues, es muy complicada esa situación. Para eso estamos acá. Entonces, yo digo que sí deberían de pronto tener las dos opciones. Tanto para los padres que sí quieren, como los padres que realmente tienen esas dificultades. El 25 de mayo inició el proceso de vacunación de la comunidad educativa en Bogotá. Sin embargo, la Secretaría de Educación espera que se complete la inmunización de profesores. La Secretaría de Educación supervisa las instalaciones de los planteles educativos para que se cumplan con todas las normas de manera precisa. Gracias. 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 Gracias.